¡Vale! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Popcorn Music O sea que ahora no solamente me compes y no también me robas la voz Y este espacio llega gracias a Radio Planeta, tu música en inglés Radio Planeta presenta Popcorn Music Ay, ¿qué películas se estrenarán esta semana? Ay no, Luchito, ya te dije que dejes ir al gimnasio y no te va para nada bien Mafe, ¿qué gimnasio? Mafe, este jueves 20, ¿la película que se viene? Transformers El último caballero Pinta bien la pelaz, ¿quieres ver las imágenes? Dale, vamos a verlas Para mi mundo vivir De la tierra debe morir No, esto no es él, Capongo No, no kop Quiero estar y yo quiero lucharlo Creo que eres un maldito, ¿eh? Little J.Lo ¡Azu! Se nota que hay un montón de explosiones Te juro que me muero por verla De hecho Pero yo te tengo un datazo de esta pela ¿Qué cosa? Una de las protagonistas es de familia peruana Ay Luchito, eso todo el mundo lo sabe Sí, pero lo que no sabes es que la chivola la rompe cantando Estuve estoqueando Para variar Ya la estuve estoqueando En sus cuentas, ¿no? Y la chivola tiene covers de Bruno Mars, de Beyoncé, de Sia Canta espectacular Ay, como yo con mi cover de Adel Qué lindo Ay, madre, cánsate, ¿no te da vergüenza? Ay Luchito, déjame ser, qué amargado, ¿ah? Ya, ok Mejor hablemos del nuevo disco de Calvin Harris Está bravazo, se llama Y tiene unas canciones alucinantes Porque mezcla la electrónica con otro estilo Pero le mantiene ahí su toque Oye, qué chévere ¿Y qué canción me recomiendas? Hay una bravaza con Katy Perry Con Pharrell Williams Y con Big Sean Se llama Feels Y el video también está súper chévere Salgo yo, así que vamos a ver Las escuelas del video Oye, mafe, el tema está bravazo que me han dado ganas de bailar Y el chico, cambiando un poco de tema ¿Ya viste el nuevo video de Mis Flacos, Nick Jonas? ¿Tu flaco? Ay, cómo te gustan los gringos No, nos amamos Ya nos vamos a casar Solo que él todavía no lo sabe No, así sí Pero Nick Y bueno, se llama Remember I Told You Es un video Bueno, canción que tiene con Anne-Marie Con Mike Posner Y el video está bravazo Así que vamos a verlo Chévere Ay, qué churro mi novio Su novio, dice Qué chudea Y bueno, amigos Ahora sí es el momento de despedirnos Entonces, ¿qué decimos? Adiós Pero Pero Hay que agradecerle a Mari Makeup Loar Por el maquillaje lindísimo que hace Match con mi pelo Ay, Mafa ¿Nunca te cansas de cambiar de luz? No, Luchito, ya Dej de ser La realidad está chico Y no se olviden de seguirnos En todas las redes sociales En Instagram Y también en nuestro canal de YouTube Suscríbanse Los links van a estar aquí abajo Y nos vemos aquí a dos semanas Chau Y nos vemos Chau Y nos vemos ¡Pol!